De no haber comentarios sobre el orden del día, les quisiera hacer algunas observaciones que acordamos en mesa directiva respecto a algunos puntos. Diputado Zambrano, no sé si quiere usted hacer uso de la palabra. Sí, gracias, presidenta. Nada más en relación con el punto 10 del orden del día referido a que se exhorta al gobierno de la ciudad a establecer mesas de diálogo, dice, para escuchar y atender las peticiones de los vecinos de las colonias afectadas por la construcción de la línea 7 del Metrobús. Allí la propuesta que se hace es que, como hay mesas de diálogo, puede ser que sean insuficientes o no, pero más bien a fortalecer el diálogo. Vamos a poner el punto número 10. Número 10, a fortalecer el diálogo. Y luego, como hubo una recién sentencia resolutiva de un juez que suspende provisionalmente o manda a suspender provisionalmente las obras referidas, lo que hemos sugerido es que se exhorte también al gobierno de la ciudad para que informe sobre las acciones que le van a llevar a dar cumplimiento a dicha sentencia integralmente considerada. Me parecería, eso no venía pues en la propuesta original, pero hay hechos supervenientes a la presentación de la misma que yo creo que prudentemente nos llevarían a hacer esta petición de información. Gracias, diputado. Está en la pantalla la propuesta hecha por el diputado Zambrano para ampliar el sentido del resolutivo del punto número 10 que está en sus carpetas. Quienes estén por la afirmativa de que se haga esta modificación, por favor, sírvase a expresarlo de la manera acostumbrada. Se aprueba punto número 10 con esta modificación. Pasaríamos entonces al punto número 19. Pasaríamos entonces al punto número 10 con esta modificación. Y lo del punto número 10 con esta modificación. Y lo del punto número 10 con esta modificación. Y lo del punto número 10 con esta modificación. Y lo del punto número 10 con esta modificación. Pero dice que conviene el orden del día para mencionar que ese punto se deja… Así es, es correcto. Sí, es correcto. ¿Se vuelve a la dictaminación? Así es. Se vuelve a la dictaminación. Muchas gracias. Es correcto. Estamos retirando por acuerdo de la mesa el punto número 11 para que el resolutivo que les habremos de proponer pues tenga una mayor discusión. Por favor, a la secretaría técnica el considerar y desde luego a las señoras y señores legisladores el retiro del punto número 11 de la discusión que estamos llevando a cabo. Otro punto número 11. Otro punto que queremos someter a su consideración una modificación a ustedes es el punto número 19. El punto 19 tiene una ampliación. Le pido a la secretaría técnica lo ponga en la pantalla para que podamos leer en qué sentido viene la modificación. Aquí estamos solicitando una modificación que dice la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar medidas para la prevención de ciberdelitos. Hay una… Por favor. Por favor. Aquí el sentido es establecer que son aquellas entidades federativas donde no se haya todavía de manera específica establecido el tema de prevención como una de las prioridades en las políticas públicas de esas entidades.